Hay palabras que el profeta no me sacerán para la persona de fe cuando escucha de la muerte de alguien. Dice, de nuestro Señor venimos y a él regresaremos. Y después de eso no hay poder, no hay decretos más que con el más altísimo. Que nada sucede sin su decreto. Por eso es que es tan importante tener ese centro y relación con el que creó los cielos y la tierra. Es extremadamente esencial de que la persona, si sus seres queridos no tienen la claridad, traten lo mejor de su habilidad de llevar este mensaje de que Dios es uno, sin asociar nada con él. A veces uno, no teniendo presente este hecho de que está vivo, no teniendo presente de que hay algo más allá después de la muerte, es un paso más, se ve como si literalmente hubiese perdido todo. La verdadera pérdida es cuando un ser muere sin haber cometido su propósito en esta vida. Eso sí es una verdadera pérdida. Y uno no debe esperar de que uno esté en esa posición para lamentarse de él. Son los más esenciales que uno haga esto cuando está en vida de llevar este mensaje lo más claro posible.